Salud compita, salud saludos Estaba yo muy chamaco Cuando hice mi carrera Añarrandome a balazos Con los guachos en la siela Querían quemar mis trabajos Pero topaban con fiera Unas con las de borrego Y unos kilos de la negra Hoy traigo doce lunares De alcance internacional Uno quiero pa' mis baris Y otro para trabajar Un meeper para mis planes Y mi jefe particular Subiré a la que me guarde Tiene la luz disfrutar Cuando era previa en la sierra Anda hasta sin calzones Pero con mi carrillera Bienita de cargadores El que trabaja cosecha Hoy soy patrón de patrones Tengo a mi gente contenta Y creciendo Mis inversiones Un saludo para toda mi gente No lo oír a mi hermanos No lo oírame dicen todos Cuando era previa en la sierra Andaba hasta sin calzones Pero con mi carrillera Tiene vitales cargadores El que trabaja cosecha Hoy soy patrón de patrones Tengo a mi gente contenta Y creciendo Mis inversiones El que trabaja cosecha O que haces Cómo haces Y creciendo Gracias.